me he leído todos y cada uno de los comentarios que habéis dejado en mi último vídeo en el de la presentación del disco me tenéis enamorado me tenéis enamorado o sea, pero como sois tan bonitos como decir esto y de que veáis ya todas las sorpresas que os tenemos preparados así que, no sé tengo ganas de que llegue y que podáis disfrutar de todo y que escuchéis el disco y todo y que leáis el libro por supuesto que tengo yo creo que es brutal es brutal el disco, el libro no sé, estoy muy orgulloso muy contento y recordad que ahora en una horita nuevo vídeo en mi canal así que mañana martes a las 12 de la noche estrenamos ya la página web con el nuevo disco el nuevo libro y estamos por aquí bueno, ahora cogiendo fuerzas pero bueno Marco ¿estará o no estará la página web en perfectas condiciones? claro que sí y aguantar pero no sé eso te iba a decir ¿aguantará el poder rutilófilo? eso es un de que le deis a F5 hasta el infinito ¿vale? o sea tú le das entras vas viendo el contenido poco a poco no me tumbéis la página y ya ah, vale bueno tío yo confío en ti he puesto toda mi esperanza en que la web aguante todo lo que te ha que aguantar es algo que nunca se puede estar seguro pero rock and roll yey después de acabar en las tontas ayer de trabajar Zucilina y yo nos hemos despertado hoy a la hora que nos ha dado la gana para uno recuperar un poco de sueño y dos estar frescos para el directo de esta noche a las 11 en mi canal así que nada paseíto de tranquis por la sierra para empezar el día tranquilo y refrescarse y reponerse y a ultimar los últimos detalles ya ultimar los últimos detalles para el directo todavía todavía no me lo llego a creer del todo que ya por fin nuevo parto parto doble nuevo disco y nuevo libro uff así iban a ver la luz no me lo creo no me lo creo bueno acaba de aparecer j pelirrojo y este es dani mi instructor y j pelirrojo y mirad lo que controla el cab... bueno lo que controlan los dos tío mira el j pelirrojo que controla un huevo el tío míralo y el instructor tío el instructor es campeón vamos a ver listos ya con cariño eh una casa de... no entran tan fácil no entran que entran mejor bueno que yo también debería ponerme a currar ¿no? digo a ver que estoy viendo por los mensajes directos que algunos habéis malinterpretado lo de las sudaderas XL quedan 8 XL son las que menos quedan todavía hay M's todavía hay S's todavía hay L's así que no os preocupéis ¿eh? pero igual que ya solo quedan 8 XL seguramente de aquí a poco pues queden 8 M's o 8 S's o 5 L's o lo que sea así que yo solo os estoy avisando porque esta es la última vez que tenemos las sudaderas así que si queréis la vuestra id corriendo que se acaba ¿no? 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 ¿no?